Pensando Cada día, cada hora Pensando en ti Caminando Mi cesta llena de moras Son para ti Temprano Por la tarde y por la noche Sueño de ti Comiendo pera En Santa María de la Feira Que placer La gente buena Solo goza, nunca hay pena Pa' que sufrir Jugando En el mar En la arena Viviendo así Ventana blanca Ay, que venga la mañana Ay, que venga otra vez Esperando Así es como yo paso mi tiempo Esperando Esperando a Inaniel Y rezando Por su calor Por su aliento Sobre mi piel Te digo Todo aquí va bien Conmigo Menos dormir Amigo Te suplico Te lo pido Que me ayudes A mí, a mí Buscando Con mi ancla En la marea Nadando Nadando en ti Yo voy andando Óyeme Te estoy llamando Te amo a ti Por el valle Me encontré un río Escondido Me ahogué a mí Y me recuerdo Hacía calor Pero tenía frío Me iba a morir Bianca Ay, Paloma Ay, Anelina Por fin te vi Por fin te vi Chau Me encanta Chau y EsKevin Cuidado Chau Shin Chau 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 D